A ver, seguimos recorriendo. 24 horas después de la pelea. Policía Municipal, Policía Nacional. ¿Valió la pena? Imágenes para que usted saque sus conclusiones. ¿Hay quizás un poquito más de limpieza o estamos igual? La gente puede transitar por las veredas. Estas son las imágenes que estamos registrando. Y estamos encontrando acá a los enterantes de la Policía Municipal. Vamos a acercarnos para preguntar a ver cómo está la cosa por acá. ¿Dónde está? La Policía. Amigo, buenos días. ¿Cómo está? ¿Tranquilo? ¿Ha vuelto a la normalidad? ¿Supera los incidentes de ayer? Así es, así es. Estamos viendo un poquito más de limpieza. Estamos observando un poquito más de limpieza. Se llama no arrabejando el comercio informal y hasta ahorita que es normal. ¿Aquí ahora se empieza un poco la presencia de más de vendedores informales? A partir de las 9 de la mañana. Como 8, 8 y media, 9 ya, como usted está viendo. Que sí, ya esa hora se viene a ver. Con todo lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿cree usted que va a cambiar en algo o no? ¿La gente va a entender? Sí, me parece que sí, porque hemos dado la vuelta y hay pocos ambulantes ya. Muy bien, muchas gracias. Bien. Entonces, la pelea que ha ido, pues hay alguien que la policía parece que ha servido de algo, ¿no? Sí, se va, güey. A ver, vamos a conversar acá con... Ahí está. Sí, 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 sí.